Bueno, estamos de vuelta tras esa pausa publicitaria y ahora sí está conmigo José Manuel Revuelta, catedrático en la Universidad de Cantabria, dirigió el Departamento de Cardiología durante años en el Hospital Márquez de Valdecilla y hoy en concreto, doctor, vamos a hablar de muerte súbita. Sí, bueno, lamentablemente tenemos que hablar de un tema que... Que ocupa portadas, además, en más de ocasión por el impacto que supone este tipo de muertes. Bueno, de hecho, este sábado ha fallecido un chico que jugaba al voleibol, muy conocido, Rafa Coronado, en dos hermanas en Sevilla y un chico totalmente sano y ha tenido una muerte súbita. Y ese como él, como Rafa Coronado, tenemos imágenes también de otros deportistas. Hablamos de Dani Jarque, que jugó en el español, fue en agosto del 2009 a los 26 años. O también está Antonio Puerta, del Sevilla, que murió a los 22 en el año 2007. En Hungría fue Mikosfer, en enero del 2004, a los 24 años de edad. Y a los 28 años el camerunés Marc Foe, camerunés no, perdón, del Congo, que estaba nacionalizado en Inglaterra. Marc Foe. Se suma a ellos, como les decía antes, también Rafa Coronado, jugador de voleibol, que ha sido hace apenas unos meses, aproximadamente. Son algunos, pero hay muchos en esta lista de deportistas de alto nivel que fallecen por muerte súbita y podemos decir que en algunos casos están en directo, prácticamente, ¿no? En un partido, o mientras entrenan, caen al suelo. Sí, es una muerte, se llama súbita precisamente por eso, porque es una cosa inesperada. Una persona que está aparentemente normal y de manera brusca, en unos segundos, pierde el pulso, pierde el conocimiento y la capacidad de poder respirar. O sea que, si no se hace nada, el 90 o 95% de las veces conduce a la muerte, ¿no? Entonces, claro, es terrible, ¿no? Porque, como digo, es una persona que estaba normal, no tenía ningún problema, ¿no? Bueno, pero para esto están buscando ese remedio en la Unión Europea, que podemos hablar de ello, pero en realidad la muerte súbita, en un porcentaje de un 12,5%, de todas las muertes son muertes súbitas. De hecho, en la Unión Europea, fuera de los hospitales, fuera del entorno sanitario, cada año hay unas 400.000 muertes, ¿no? Lo que ocurre es que cuando ocurre en deportista es tan espectacular, lo vemos en televisión, a veces en directo. Claro, estamos viendo a una persona que está corriendo y de repente se cae al suelo, ¿no? Claro, pero los médicos estamos, no digo acostumbrados, pero en nuestra vida hemos tenido que ver un número considerable de muertes súbitas en los propios hospitales, ¿no? Y, bueno, yo personalmente también he tenido, pues, he podido atender a algunos y afortunadamente los he sacado. Yo recuerdo a dos, uno en la Plaza de Toros, al lado mío, que ocurrió, y allí pude poner las medidas que conocemos en marcha y lo pude salvar. Y otro, una chica alemana de Erasmus, que también yo estaba cerca, me llamaron y también pude atenderla, ¿no? Pero lo que, este es un porcentaje más pequeño. El porcentaje mayor es en la cardiopatía isquémica, concretamente en la enfermedad coronaria, ¿no? Esto es casi el 80%. Y los chicos estos comprenden un porcentaje pequeño dentro de la cantidad de muertes súbitas. Cuando uno analiza en profundidad cuál es el origen de todo esto, por qué ocurre esto. Las causas, sí. Las causas, efectivamente. Tiene uno que ver cómo funciona esto, por qué el corazón tiene esta... De hecho, ¿por qué se contrae el corazón? Porque ¿quién le manda a contraerse el corazón? Nosotros no nos estamos mandando que se contraiga 70 veces por minuto. O sea, el corazón actúa con su propia electricidad. Es como si fuera una batería. Y de hecho, tiene polos positivos y negativos. Quiero decir, las células tienen la membrana, que es la cobertura que envuelve la célula. Y ahí hay constantemente un intercambio de iones, de aniones, cationes. O sea, cargas positivas, cargas negativas. Y esto produce electricidad. Pero, claro, estaría produciendo electricidad constantemente. Entonces, las células del corazón, que se llaman miocitos, no solamente reciben una señal determinada para contraerse, sino que al mismo tiempo. Claro, al mismo tiempo, todos se contraen a la vez. O sea, que tienen que tener un lenguaje celular. Un lenguaje que hacen que... Y eso durante 70 veces por minuto, 40 veces por minuto, depende de la frecuencia que sea. O sea, tenemos dentro como una especie de cables biológicos maravillosos que conducen esa electricidad hasta el músculo. O sea, que quiero decir que el corazón es una cosa maravillosa que algún día podemos hablar de él, pero la verdad es que genera su propia electricidad. De hecho, cuando se extrae un corazón para un trasplante o lo que fuere, uno lo puede poner en una bandeja y durante unos segundos sigue contrayendo. O sea, hay todavía actividad eléctrica ahí, ¿no? Residual, pero es actividad eléctrica. Por tanto, nosotros tenemos que aprovechar todos los recursos que tengamos para que estas cosas no se produzcan. O sea, quitando ese grupo grande del 80% que hemos dicho, que son debido a enfermedades coronarias, infarto de miocardio. Por ejemplo, cuando se obstruye una arteria, se queda sin riego una parte del miocardio y en ese mismo momento esa parte se convierte en una parte que produce arritmias y que puede llevar a la fibrilación ventricular, que es que el corazón no contrae bien. Pero incluso durante la fase en que se está de nuevo recanalizando esa coronaria, a veces, de manera natural, también se produce arritmia. Esta es la parte principal. Y atendiendo a la pregunta que me hace con respecto a esto de gente joven, a estos deportistas que hemos visto en la pantalla, son debido a varias cosas, que son unas cardiopatías que se llaman estructurales, o que el corazón se engrosa mucho, la pared se pone muy, 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 muy gorda, que de hecho estos deportistas, pues fíjense, van a producir mucho miocardio, no solamente el músculo del brazo o de la pierna con la bicicleta. Al hilo de esos músculos también el del corazón. El del corazón. Entonces, lo que ocurre en una competición deportiva es que se suman varios factores. Primero, que se le exige mucho al deportista, obviamente, mucho esfuerzo, mucho miocardio, concretamente mucho músculo contrayéndose, el estrés que le produce la propia competición, eso que te estén mirando 98.000 espectadores, eso no es broma. Y luego hay también una respuesta que se llama simpática, que es del sistema nervioso simpático. Todo esto pueden producir arritmias. Entonces, si además estos pacientes tienen una miocardiopatía que se llama estructural, como es la miocardiopatía hipertrófica, esto ya es una cosa que además se puede heredar de padres e hijos. Entonces, estos son una cardiopatía que puede producir este tipo de acontecimiento. Por eso es muy importante que en una familia que tenga un paciente, uno de ellos que padezca esto, hay que hacerle un estudio cardiológico completo a toda la familia, para estar seguro, todos los descendientes. Hay otra que es al revés, en vez de que está muy engrosado el miocardio, que está muy dilatado. Y esto, por ejemplo, los trasplantes de corazón que hemos hecho en Valdecilla, muchos de ellos eran miocardiopatías dilatadas. O sea, que el corazón se dilata. Y también es muy arritmiógeno. Y hay otros grupos, incluso en Italia se ve mucho una que es una miocardiopatía del corazón derecho también. Y hay una familia, que son los Brugada, de cardiólogos, tres cardiólogos muy famosos, que descubrieron también el síndrome de Brugada, a raíz también de una de sus hermanas, que falleció de miocardiopatía de muerte súbita, y estudiaron esto. Y entonces vieron que había unos genes que producían esto, una alteración genética. Claro, todo esto es algo que, haciendo el análisis correspondiente, se puede ver y, por tanto, tomar unas medidas, una precaución, ¿no? Bueno, sobre todo que el 20% es de una cosa genética, son enfermedades genéticas. ¿Que luego se puede llevar a una vida normal o no? Totalmente, totalmente normal. Pero lo único que sí que se requiere, quizá, evitar los esfuerzos. Sí, quizás lo único, lo que hay que hacer con... No, no realmente... O al menos un esfuerzo muy exagerado. Hablamos de un deportista de élite, obviamente se suele... Obviamente, obviamente, si tiene una cardiopatía, lo tiene que dejar. al menos de manera profesional, que puede jugar un partido o un día darse un ejercicio fuerte, pero no de forma habitual. No, efectivamente, yo creo que este tipo de paciente, lamentablemente, tienen que dejar el deporte y, incluso, si se le ve que se puede repetir esto, la muerte subida, tienen que ponerse un defibrilador implantable, que es un aparatito que se pone como si fuera un marcapaso muy sofisticado, mucho más caro, ¿vale? Como si fuera un coche y entonces se implantan. Esto lo... En Valdecilla hay una experiencia muy grande en esto, ¿no? Y... 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 Fuera lo que hay que hacer son los desfibriladores estos, como si fuera un extintor de incendio, tenerlo en las instalaciones, sobre todo, donde acude mucha gente. Vamos a ver imágenes de desfibriladores. Además, bueno, hace ya un tiempo, desde la FIFA, desde la Federación de Fútbol, señalaron que tenía que existir uno de estos aparatos que van a haber en cada campo, en tercera división, como algo obligatorio. El motivo, pues, bueno, evitar estas situaciones o que se pueda hacer algo, porque es lo único, en un momento dado, que puede hacer casi el milagro de que la muerte subida no se cobre una víctima, ¿no? Efectivamente, bueno, de hecho, el gobierno, Europa, y concretamente el Parlamento Europeo, el 14 de junio del año pasado, dictaminó que todos los países tienen que tener una estrategia contra la muerte subida. Entonces, en la mayoría de instalaciones, llámese deportivas, pero también universidad, de nosotros, la Universidad de Cantabria, bueno, afortunadamente, cuando yo trabajaba como vicerector, nuestro equipo decidió instalar desfibriladores en toda la universidad, o sea, que los tenemos ya, ¿no? preparados. Bueno, no hablamos únicamente de campos de fútbol, sino también de edificios, en donde hay un monumento de gente importante. En sitios donde puede ocurrir, ¿no? En las grandes superficies, obviamente los aviones. Antes mismo nos señalabas en un ejemplo que te había ocurrido a ti, en una plaza de toros, ¿no? Exacto. O, por eso, en cualquier sitio de esto, y con un aparato de esto, se soluciona perfectamente un gran porcentaje de pacientes, ¿no? La colocación, porque sí que, en la chuleta que me pasa, a mí el doctor Revuelta, me dice que, bueno, que el desfibrilador automático externo, que sería este que vemos, lo puede utilizar alguien que no tenga ningún conocimiento, en un momento dado. Sí, es totalmente automático, o semi-automático, o sea, con esas palas, se ponen uno en la parte central del pecho y otro un poco lateral, hacia el lado izquierdo, y la misma pala leen. O sea, hacen una lectura de si uno realmente tiene el corazón parado, tiene una fibrilación ventricular, tiene una arritmia grave, y no se va a disparar si realmente... O sea, le podemos dar todas las que queramos, pero si no es necesario, no dispara. No, es más, el primer disparo es un disparo de bajo voltaje, para intentar revertir con un voltaje bajo. Si con esto no se consigue, entonces da un voltaje fuerte, ¿no? Pero ellas mismas... Lo están leyendo, o sea, que no hace falta tener gran conocimiento. Lo primero es saber dónde está, saber dónde está, primero que esté. Segundo, saber dónde está. Tercero, no asustarse, es como un extintor de incendio, yo no he apagado nunca un incendio en un sitio público, pero me imagino que será cuestión de coger el extintor y irse a la llama, ¿no? O sea, que no... Pues esto es lo mismo, la llama allí, lamentablemente, es la persona que está caída. Hay que desabrocharle totalmente, dejarse de historia, es rápido, porque los segundos cuentan. Cada minuto, cada minuto, puede suponer un 10% o más de supervivencia, si hacemos las cosas bien. cada minuto, puede suponer 10% de mortalidad, 15% de mortalidad, si pasan 4 o 5 minutos, estamos ya casi perdiendo 50 o 60% de posibilidad de salvarle. O sea, que no hay que andarse con historias, uno tiene que llamar rápidamente al 061 y tal, pero el que está allí tiene que atender rápidamente con el aparato que es transportable, que se puede llevar rápidamente, ¿no? O cualquier persona que inmediatamente oiga que hay algún tipo de acontecimiento de este tipo, inmediatamente, si está cerca del desfibrilador, lo tiene que llevar corriendo para allá, no esperar que alguien venga a recogerlo, ¿no? Bueno, hay dos casos en concreto, hemos hablado dos, en los que hemos visto, pues, la efectividad de este tipo de aparatos. Fue el caso de Muamba, el jugador en el, fue en, a ver, tengo aquí la chuleta, el jugador del bol, el año pasado, en 2012, que sufrió una parada cardíaca, donde los servicios médicos y los desfibriladores lo salvaron tras 78 minutos clínicamente muerto. 78 minutos, el dato que nos aportabas tú antes, esto sí que después lo calificaron de milagro. Y el otro caso es este chico, Miguel García, de Salamanca, el jugador de Salamanca que también, este es Muamba, también estaba, tú sufrió un caso de muerte súbita y consiguió recuperarse. El caso de Muamba ha sido más conocido, lo han sacado más, porque hablamos de una parada de 78 minutos y aparentemente no ha tenido secuelas. Es imposible, 78 minutos no es factible, jamás, jamás, en ningún caso. Seguro que tuvo fases de entrada y salida en fibrilación ventricular. O sea, si pasaron de 5, 6, 7, 8 minutos, 10 minutos, hubiese perdido la capacidad cerebral completa, o sea, que no hubiese tenido, hubiese tenido muerte cerebral. Claro, puedo entrar y salir. Seguramente con algunas maniobras, por ejemplo, cuando no se dispone de este aparato, simplemente un buen golpe fuerte en el pecho, a la mitad del pecho, y luego con masaje cardíaco, pero sobre todo un golpe fuerte, puede revertir una fibrilación ventricular. Lo que ocurre es que en alguno de estos chicos, lo que ha debido haber es una entrada y salida en fibrilación ventricular, o sea, que ha tenido fibrilación ventricular, que con alguna maniobra de nuevo el corazón empezó a latir, volvió a tener también, bueno, de hecho, no sé si fue Puerta o Jarca, que tuvieron, que llegaron al vestuario, en el vestuario volvieron a tener otra, y tal, o sea, que realmente lo recuperaron allí y le llevaron hasta el vestuario, el vestuario volvió a tener otra fibrilación ventricular, o sea, que de hecho, lo que no, no se puede decir que después de 78 minutos, ese dato no es correcto, no, esto no, esto es imposible, médicamente, hablando, tiene que ser, sí, habrán hecho una media, vamos a dejarlo, no, que posiblemente, Alicia, lo que ha ocurrido es que una entrada y salida, exacto, bueno, hemos hablado de las causas, algunos estudios también, apuntan algo como un golpe de calor, también puede llegar a producir una muerte súbita, también hablan de aneurismas, incluso las drogas, obviamente, también pueden favorecer este tipo de casos, sí, depende de qué tipo de drogas se esté tomando y demás, pero en términos, estas son cosas muy, muy periféricas, lo que, lo que cuenta más es, o bien, tener un problema claro en el corazón, tipo, arritmias en el corazón, de la causa que sea, haber tenido un infarto de miocardio y demás, o tener una de estas cardiopatías estructurales arritmiógenas, o sea, productoras de arritmias, esto es lo, la causa, ahora, todo este tipo de cosas que si se corre más, si se ejercita más, si más calor, más frío, no, es lo mismo que ocurre con las muertes súbitas tan lamentables, tan terribles, de los bebés, no, la muerte, la cuna, no, que le llaman, la muerte blanca, es terrible, bueno, pues, no se sabe, es así que no, hablan de todo, hablan de todo, pero no se sabe, lo que está claro es que, es que, posiblemente, es una incapacidad del bebé, de su cuerpo, de reconocer que están habiendo niveles altos de anídrido carbónico, como ocurre, por ejemplo, cuando, cuando se ponen en el brasero las personas, ahí los abuelitos y tal, y se quedan ahí, pues, remedando a eso, el anídrido carbónico que vamos produciendo constantemente, si, si, de hecho, uno tiene incapacidad de reconocer que allí está ocurriendo y, por tanto, respira uno más rápido, o, a veces, lo que se recomienda con estos chicos es que utilicen el chupete, que es muy bueno porque mantienen la vía aérea de alguna manera y tal, tiempo de quitarlo, ¿verdad? Fuera la calefacción fuerte al lado del niño, del bebé, eso de ponerlo al lado de la estufa, ¿no? Dejarse de tanta ropa, la cama del bebé que sea más bien, más rígida que blanda, no almohadas y boca arriba, boca arriba, no boca abajo, es que mejor boca abajo, no, boca arriba al bebé. Boca arriba, en todo caso de lado, pero nunca boca abajo. O de lado, efectivamente o de lado, pero vamos, quiero decir que no se sabe, estas muertes súbitas del bebé que son tan terribles para toda la familia y, cómo no, para los padres y tal, no se conoce. Afortunadamente, tenemos una buena noticia, es que en España es rarísima. En la Unión Europea es alrededor de 1,5 casos por mil habitantes y en España es 0,1. O sea que estamos menos de... Ahí implicará mucho la información que se dé una vez... Yo recuerdo cuando los míos es uno de los primeros datos que te dan, uno de los primeros prevenciones. Hombre, tienen que haber algunas causas. A veces son chicos que son prematuros o que el parto ha estado difícil. O sea que quiere decir que no es una cosa que se produzca... Y no hay que estar asustado. Es tan raro, tan raro, tan raro que no... Y realmente las medidas que uno puede tener son muy sencillas como las que he mencionado. Pero tampoco tiene que estar uno asustado porque ya digo que en España además hay pocas posibilidades. Es como, por ejemplo, alguna de estas cardiopatías que he dicho se dan... Una de ellas se da mucho en Italia. No se sabe por qué. Que es la miocardiopatía arritmiógena del ventrículo derecho, de la displasia. Y es que el corazón se va infiltrando por dentro de grasa y de tejido fibroso y van perdiendo los miocitos, las células. Pues es la comida. Puede... No, no se sabe. No se sabe. Y posiblemente es que está... Es una cosa genética que se está dando en determinadas áreas y que como allí se siguen casando los de allí con los de allí pues se va perpetuando... Lo que comentabas al principio que la genética ahora es de un 20%. Hay mucha gente... Hombre, ahora yo creo que la capacidad que tenemos de secuenciar bases genéticas es impresionante. En el año 95 se estaban secuenciando a lo mejor mil al día. Ahora se están secuenciando 10 millones de bases genéticas y dicen que dentro de muy poco estaremos secuenciando 100 millones de bases genéticas. O sea, quiero decir que uno se va a poder estudiar mucho a la gente muy rápidamente. Entonces, estas son muy buenas noticias. Exacto. Bueno, para ir terminando, José Manuel, sobre todo hablar para una prevención. Hemos dicho ya un poquito cómo actuar en los casos en los que veamos qué pasa. No sé si hay algún medicamento o alguna forma de tratar de evitarlo una vez que ya conocemos que tenemos ese problema. Bueno, yo creo que los cardiólogos y el personal del hospital conocen muy bien las indicaciones. O sea, hay una serie de factores de riesgo que pueden ocurrir. Por ejemplo, el enfermo que tenga esas cardiopatías dilatadas, el corazón muy dilatado, que haya tenido uno o varios infartos de miocardio, que de alguna manera alguien en su familia puede haber tenido este tipo de cosas, que tenga muchos mareos o que se caiga de pronto o tal, o que tenga arritmias graves, porque hay muchas arritmias que no son de esta categoría, ni muchísimo menos, y no hay que asustarse, que tiene un tratamiento fácil y tal. pero, por el contrario, hay una serie de, cuando hay alguna señal roja evidenciando esto, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues hay que hacer inmediatamente, bueno, hacer un estudio completo, no solamente de cardiología, sino electrofisiológicos, que aquí, aquí en Badecilla hay un departamento magnífico de electrofisiología que determina qué es lo que está ocurriendo allí. Y entonces, una vez que esto se detecta, en algunos casos hace falta implantarle un desfibrilador, que es un aparato que es como un ordenador muy sofisticado, muy bueno, se ha evolucionado muchísimo en los últimos años y esto, lo que hace, lo tiene uno ahí como un seguro de vida. Si te ocurre alguna vez, pues esto, ¡pac! Hace la descarga. Te hace una descarga. Te hace una descarga pequeña, depende de la que tú necesites, una descarga superior, ¿no? Y hay mucha gente que lo tiene ya puesto. Entonces, bueno, son todavía unos aparatos muy caros, se está trabajando mucho para que pueda costar como, pues bueno, mucho menos como los aparatos externos que van, que están, debemos colgar en todas las instalaciones. Ahora, pues bueno, pues puede, puede costar como tres iPods, ¿no? Cada uno. Bueno, pues está intentando a ver si cuesta como un iPod. Incluso hay una empresa que está analizando qué posibilidades puede haber de esto tenerlo como en un teléfono, ¿no? A mí me parece todavía, bueno, no sé, cuando menos, cuando menos, muy sofisticado, muy complicado, ¿no? Pero bueno, ya no me extrañaría nada que eso en el futuro, la muerte súbita pueda ser tratada en su mayor número y que, bueno, de alguna manera eficaz, ¿no? Bueno, pues se puede vivir y tampoco es necesario pensar que esto, tener algún tipo de estas enfermedades puede suponer un lastre toda tu vida, ¿no? No. Lo contrario, se puede vivir perfectamente siempre y cuando, pues haya que seguir con las instrucciones del médico al final, ¿no? Sí, no hay que estar, no hay que vivir asustado, ¿no? Yo siempre digo que, que bueno, que uno con las estadísticas esta parece como que que le va a tocar a uno, lo mismo que el gordo, que el gordo no te toca, o sea, no te toca, o sea, puedes comprar la lotería pero no te toca. no es que es tan grande, ¿no? Sobre todo en el, de lo que ocurre, claro, cuando vemos un deportista de élite a esas edades y eso pues nos impacta pero luego la estadística no acompaña, Claro, pero ¿cuántos deportistas en todo el mundo están jugando, están no solamente con el fútbol y tal, es como los aviones, como todos, ¿no? Es decir, bueno, es que se ha caído uno pero bueno, es que cuántos millones de aviones van de un lado para otro constantemente, o sea, no hay que vivir asustado, lo que sí es verdad que la muerte súbita se está avanzando mucho en su conocimiento, en su tratamiento pero lo más importante de todo en su prevención, no es solo que sigamos las directrices de la Unión Europea o a nivel internacional, en Estados Unidos también se está haciendo mucho, y teniendo los aparatos ahí, como una cosa rara que cuando pasamos nos alejamos no nos vaya a dar calambre, sino que por lo menos el 50% de la institución de los trabajadores de esa empresa deben conocer el aparato y deben saber cómo funciona, por eso es muy importante unos periodos de entrenamiento que además es sencillo, que con una hora o dos horas uno aprende perfectamente todo lo relacionado con esto, de hecho en la universidad lo hicimos, lo tenemos ahí a la entrada en los centros, o sea que cualquier cosa ya la gente sabe cómo hay que actuar, ¿no? Y ya digo es muy fácil poner las palas y con esto si uno ve a una persona inconsciente le ponen las palas y no se va a disparar si el paciente no tiene una parada cardíaca o concretamente una fibrilación ventricular. Exacto. Bueno, pues con esa tranquilidad podemos dejarlo. Lo único, pues aquellas personas que trabajan en alguna institución que saben que no existe este desfibrilador pues que lo demanden, que lo pidan. Exacto. Muchas gracias, doctor. Encantada. ¡Gracias!